Que ya llegó tu fiera mi amor Me han contado que tú te sientes solo Que por las noches siempre es un lloro Me han contado que tu vida es un tormento Ahora que no me tienes te revuelcaste deseo Y se comentan por qué si aún me quieres Andas hablando cosas que no debes Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Ay, ¿cómo que no? Que hablen, que hablen Ay, que hablen, que hablen Y digan lo que quieras Yo soy, yo soy gallina fina No para cualquiera Yo soy gallina fina No para cualquiera Yo soy gallina fina No para cualquiera Gózalo, Latinoamérica Que llegó tu fiera Alexia Ullozumba Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene ¡Gózalo, Ecuador! Dime que me quieres Un poquito Dime que me amas Otro poquito Y que te hago falta Un poquito, un poquito Y das el amor bonito Dime que me quieres Un poquito Dime que me amas Otro poquito Y que te hago falta Un poquito, un poquito Y das el amor bonito Ay, corazoncito Que llegó Alexia Ulloz, mi amor Que hablen, que hablen Que digan lo que quieras Ay, que hablen, que hablen Que digan lo que quieras Yo soy, yo soy gallina fina No para cualquiera 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 No para cualquiera Ay, mi amor Dime que me quieres Dime que me quieres Un poquito Dime que me amas Otro poquito Y que te hago falta Otro poquito Y das el amor bonito Dime que me quieres Un poquito Dime que me amas Otro poquito Y que te hago falta Un poquito, un poquito Y das el amor bonito ¡Sí señor! Gracias por ver el video